Aragonés propone un debate electoral con Puigdemont e Illa, ojo, en Perpignan o Waterloo. Si Carlas Puigdemont quiere hacer este debate en Perpignan, Francia, en Waterloo, Bélgica o donde sea, pues lo haremos, ha apuntado el republicano este mismo viernes para facilitar la participación del expresidente organizador del referéndum del 1 de octubre, aún no beneficiado por la amnistía. En una entrevista concretamente en RAC1 también ha señalado que si ya no está dispuesto a desplazarse fuera de Cataluña también está dispuesto a un debate con toda cordialidad, pero con las propuestas y explicando las ideas de cada uno en Perpignan o en Waterloo. Es decir, resulta que los asuntos de España se dirimen con un mediador y además se hace fuera de España para hablar de Puigdemont, para hablar de la amnistía, para hablar de circunstancias que tengan que ver con España y ahora este tonto lava. Ahora viene Aragonés a decir que un debate electoral que tiene que ver con España, porque Cataluña es España, le parezca a estos bledas lo que les parezca, quieren plantearlo en Waterloo o en Perpignan. ¿Es una idea mía o han perdido la cabeza en el caso de que algún día la hubieran tenido? Quiero decir, algo dentro de la cabeza. Yo diría que es un chiste si no fuera tan trágico. ¿Verdad que sí? Si no fuera tan trágico, porque en el fondo todo lo que estamos viendo en este momento es la ruptura de la soberanía nacional. Y antes estábamos hablando de lo que representaba la amnistía. Estamos hablando de ir en contra de nuestro artículo 2, que ya de por sí ir en contra de ese artículo estamos hablando de romper el consenso democrático, romper la constitución, con lo cual se tendría que intervenir. Si vamos a romper la unidad nacional, tendríamos que ir a un proceso de cambio de constitución, un proceso nuevo y tal como dicta la constitución, disolución de las cámaras previa de liberación, Congreso-Senado, vuelta otra vez, aprobación de un nuevo texto y volver otra vez a la aprobación por parte de todos los españoles de ese nuevo texto. En el caso que estamos hablando. Pero es que vamos en contra también del artículo 14 de la constitución, que no representa nada más que la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley, que tiene la misma importancia que la unidad nacional. La unidad nacional está por encima de nosotros, pero nosotros estamos en igualdad de derechos frente a los demás. Y esos son los valores que tenemos como nación y como individuo, porque no hay nación sin individuo, individuo sin nación, porque en eso se fundamenta el principio genérico de nuestra historia, de la historia de España. Pero es que también, bueno, hay el archiconocido artículo 62 sobre los indultos generales que no se pueden otorgar, en fin. Pero la administración lo que viene es a romper esto. Pero ellos lo que quieren llevar, cuando nos llevan a estas paradojas tan, no sé cómo denominarlas ya, si no fuera tan trágico este tema. Pero cómo vamos a hacer un debate internacional. ¿En Perpina o en Waterloo? Claro, es que lo que quieren convertir es hacerlo en un procedimiento internacional, a la vista de todo el mundo, dar a conocer que la nación española se está rompiendo. Entonces, claro, nosotros no podemos prestarnos a eso. O sea, en este momento la fiscalía tenía que estar encima de este procedimiento, porque por encima de lo que ellos vayan a intentar hacer, está el principio, repito, el principio soberano de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles ante la ley. Y aparte de todo esto, esto está refrendado por nuestro Tribunal Supremo, por la sentencia 459 del 2019, que no fue otra nada más que la sentencia del proceso. Y al mismo tiempo fue refrendado por nuestro Tribunal Constitucional. Repito, ya no solo el artículo segundo, ya no solo el artículo 14, ya no solo el artículo 62, sino que la misma sentencia del Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional lo refrendan para que esta postura trágica de esta gente que quiere romper España, encima tengamos que asistir nosotros como espectadores. Y es, ya lo decía Mishima, que esto se está convirtiendo en el peor de los teatros, donde los españoles estamos sintiéndonos como espectadores ante la ruptura de España. La verdad es que qué buen ejemplo has puesto, Fernando. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas noches. Bueno, que conste que yo no me he inventado la noticia. Digo, Fernando Paz se va a creer que estoy de broma esta tarde y que le quiero tomar el pelo. Pero no, esto son noticias que trae la prensa española. El señor Aragonés no se le ocurrió otra cosa más que proponer debates en Waterloo o en Perpignan. Y la verdad es que, no sé, es muy surrealista todo esto, ¿no? Sí, bueno, pero lo es desde el principio. En realidad es una consecuencia casi previsible de todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. No nos olvidemos que el señor Puigdemont ha estado residiendo en Bélgica, ha estado residiendo en Waterloo. Bueno, no ha estado en Pyongyang, no ha estado en Moscú, ni ha estado en Terán. Ha estado en territorio de la Unión Europea y ha estado en territorio de nuestros aliados atlánticos. Bueno, habría que sacar quizá las consecuencias de este hecho, ¿no? De qué tipo de aliados tenemos y en qué clubes nos han admitido. Y, bueno, pues acordar con Groucho Mars aquello de que nunca pertenecería a un club en el que admitieran a gente como yo. Pues aquí para darle casi la vuelta, ¿no? Al revés, es decir, nunca estaría en un club que sea capaz de admitir a gente como Puigdemont y que no actúe como él. Somos una auténtica burla, somos una auténtica mofa en el estadio internacional. Y como, bueno, pues no estamos contentos solamente de dar los espectáculos que damos, nos ponemos en el escaparate para que además nos pueda admirar todo el mundo. Toda esta historia la verdad es que se está resolviendo fuera de España y, bueno, al hilo de la noticia de la querella de abogados cristianos que la Audiencia Nacional, pues parece que, no sé si ha admitido o no, pero que ha abierto diligencias previas, pues precisamente la denuncia se basa en que los delitos se han cometido fuera. Porque en caso de que tal cosa haya sucedido, el único que puede entender de esto por jurisdicción es la Audiencia Nacional. Quiero decir que es que todo esto se lleva cometiendo fuera desde el principio y además con la quiescencia absoluta, total y completa con la complicidad del Gobierno de España. Bueno, es una parte más de la deshispanización de este asunto y de la internacionalización, que es lo que siempre han buscado. Recordemos que en todos los procesos de negociaciones entre ETA y el Gobierno siempre se buscaba la internacionalización. Batasuna también buscaba siempre la internacionalización y tenemos ya una larga trayectoria. Acordémonos el año 98 del siglo XIX, cuando el PNV felicitó al presidente McKinley de los Estados Unidos por haber derrotado a España en Cuba y Filipinas. Es decir, que al final ellos buscan este escaparate precisamente para darle más lustre a su causa y para que pueda ser contemplado internacionalmente y llamar la atención sobre lo que ellos consideran que es un conflicto que naturalmente generan ellos, el conflicto. Porque el nacionalismo no existe porque haya un conflicto. El conflicto es el nacionalismo. Interesantísimo análisis, como siempre, el de Fernando Paz, que además ha vinculado la primera noticia con la que abríamos con este asunto que nos movía la risa, pero que naturalmente hay más de fondo, como bien nos ha demostrado Fernando. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un magnífico fin de semana.